Sí, bueno, yo no os voy a cansar mucho porque sé que estáis deseando, igual que yo, de ver la resolución de todo lo que hemos escuchado. Y igual que cada año se espera el vídeo y el del año pasado pues está, felicidades además a uno de los intérpretes porque está teniendo premios internacionales y eso hace que salgamos fuera. Gracias ante todo al teatro que es nuestra casa, a la dirección y gracias a nuestro Ángel Roja que por esta locura de amor. M, yo llevo 35 años en Madrid y he visto pasar tantísimas cosas pero Madrid es la casa de todos. Por eso M de Madrid, M de amor, M de flamenco, M de hombre, de hembra y de hambre porque sin el hambre difícilmente volvemos el culo. Así que quiero felicitar a todos los que integran este año el nuevo, la cuarta edición. Quiero decir también que un festival no vive y muere, vive y muere, vive. No, no, no. Un festival comienza a vivir, nace y sigue viviendo todo el año. Y el que tengo aquí a mi derecha sueña durante todo el año para vestir luego de largo ese mes de programación. No muere y renace, muere. No, no. Eso sería algo muy fraudulento y efímero. Un festival nace con lo cual lo traemos hasta nuestros días y con lo cual cuando luego pasen 40 años, 30 y 9 años, pensaremos que cada festival fue inmenso. No es que hay que superar un festival o otro. No se trata de eso. Se trata de aportar, de crecer, de que cada año tenga la calidad suficiente y la coherencia suficiente en los programadores, en el programador y el director para que el festival tenga esa ventana abierta a los creadores, al mundo, a cada vez crecer más. Pero lo que no pensemos que un festival es mejor el cuarto, ahora quito tiene que ser mejor que... No, no. Así no sé. Un festival es siempre en calidad dentro de las posibilidades que tengamos. Así que yo siempre aporto algo porque me duelen sus cosas, porque creo en él, porque creo en todos los artistas que cada año se dejan la piel e intentan demostrar su intimidad, porque el creador lo que hace cuando sube aquí es desnudarse y mostrar su intimidad a los demás. Así que yo siempre como recorrer estas cosas digo que hay una fiesta en el cielo, porque no solo de pan vive el hombre, nos hace falta muchas más cosas para ver el alimento y el arte sobre todo. Así que gracias Ángel, no te mueres nunca. Y muchísimas gracias Nacho. Y gracias a todos los artistas.